Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo, los monjes de un monasterio ubicado en la región de Hanoi, en Vietnam, se encontraban rezando a sus tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, ya que querían saber cuándo iba a ser destruido el mundo. En respuesta a sus plegarias, se apareció entre ellos el dios Brahma y les entregó una base con tres postes, los cuales eran de diamante y del grosor del aguijón de un avispón. En uno de ellos se encontraban apilados 64 discos de oro puro de diferentes tamaños, siendo el disco más pequeño, el que se encontraba en la punta de la torre, después un disco más grande y así sucesivamente hasta llegar a la base de la torre, donde se encontraba el disco de mayor tamaño. Una vez que el dios Brahma se retiró, los monjes se preguntaban qué debían hacer con los discos. En ese momento, se manifestó el dios Vishnu y les explicó las siguientes reglas. Solo se puede mover un disco a la vez. Un disco de mayor tamaño no puede estar sobre un disco más pequeño que él mismo. Los monjes alegraron de saber lo que tenían que hacer y pensaron que si movían todos los discos de un poste al otro cumpliendo las reglas que les habían sido explicadas, complacerían a sus dioses y estos les dirían cuándo se terminaría el mundo. Cuando estaban a punto de comenzar a mover los discos, hizo su aparición el dios Shiva y les dijo, Cuando terminen de mover los 64 discos, en ese momento, el mundo habrá terminado. Los monjes se llenaron de miedo, pues si no movían los discos, sus dioses se enfadarían con ellos y los castigarían. Pero si terminaban de mover todos los discos, entonces el mundo llegaría a su fin. Antes de comenzar a mover los discos, los monjes querían saber el tiempo exacto que le quedaba al mundo, así que pensaron que si conocían el número exacto de movimientos mínimo necesarios para mover todos los discos, Entonces, podrían calcular con certeza el tiempo que restaba para que el mundo terminara. Así, su gran pregunta era, ¿cuántos movimientos como mínimo se necesitan para mover todos los discos? De acuerdo a la leyenda, los monjes comenzaron a mover los discos aliviados de conocer cuánto tiempo era el que necesitaban para terminar de mover toda la torre. Y sabiendo que podían dormir tranquilos, pues el mundo nunca terminaría durante su tiempo de vida, ni en el de las generaciones venideras. Y bueno, ¿por qué estaban tan despreocupados los monjes? Bueno, están tan despreocupados porque las torres de Hanoi es un juego matemático en el cual la fórmula para encontrar el número de movimientos mínimos está dada por lo siguiente, que es 2 a la m menos 1, donde m es igual al número total de discos. En el caso del problema de los monjes, el número de movimientos mínimos que se ocupa para mover los 64 discos de un poste a otro es 2 a la 64 menos 1. Eso nos da la cantidad de 18 trillones 446 mil 744 billones 73 mil 709 millones 551 mil 615 movimientos. Movimientos, nada más. Si consideramos en cuánto tiempo podríamos mover todos los discos suponiendo que se mueva un disco por segundo, y sin interrupciones, se necesitarían 584 mil 942 millones 417 mil 355 años. Es por eso que estaban tan despreocupados los monjes. Pero bueno, tampoco hay que asustarnos nosotros porque realmente es una leyenda. Es algo que realmente no existió. Es una leyenda que se inventó el creador del juego para precisamente darle publicidad a su juego. Y vaya que sí es una manera muy interesante de llamar la atención. Y bueno, personalmente hablando, a mí sí me gustan mucho y me llaman mucho la atención este tipo de historias o leyendas, o incluso sucesos históricos relacionados a las matemáticas, porque la verdad es que son muy interesantes. Quisiera saber su opinión, por favor déjenme en los comentarios. Y bueno, eso sería todo por este video. Les recuerdo que yo soy Darksan del canal Canfama Control. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y bueno, nos vemos en el próximo video.